¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, como cada jueves para nosotros es un placer compartir con usted aquí esta media hora especializada en tecnología, la revista de la experiencia tecnológica en reeducación. Por supuesto, recuerde que toda la semana nos encuentra en redes sociales, 1060 Interface vía Facebook, 1060 Interface también vía Twitter, con todo lo que es la información que tiene que ver con las experiencias que vivimos con la tecnología. Finalmente nos ofrece hoy la tecnología el más amplio de los horizontes, la dimensión más abierta para que nosotros podamos ahí integrarnos. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna. Hola Laura, hola a todo nuestro auditorio. Gracias por sintonizarnos en una ocasión más. Hoy vamos a platicar, fíjate, sobre una presentación, el número 13 de la revista de Transdisciplina y Cultura Digital, titulada Entretejidos. Y estamos muy emocionados porque también esto involucra una nueva manera de presentar los contenidos que están dedicados también a la epistemología del pensamiento complejo y en este caso también de la transdisciplinariedad. Así es que de ello vamos a estar platicando el día de hoy con nuestros invitados y también querer hacer la extensa convocatoria, Laura, como cada semana para que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales y también en el número de WhatsApp que tenemos en cabina. Efectivamente, y pues bueno, estamos con usted. Por supuesto, ya sé que nos esté usted mirando en la vía tradicional, nos esté mirando vía Facebook, ya sea en vivo o sea en repetición. Esperamos que este programa usted también lo lleve a otras dimensiones porque sin duda el llevar la tecnología no solamente es cómo la tecnología nos ayuda, sino realmente el cómo lo podemos aprovechar. El próximo sábado 3 de octubre a través de videoconferencia y también presencial, que es decir, estas partes en donde la situación mixta nos ha enriquecido, porque también es correcto decirlo, nos ha dado todavía más enriquecimiento para lo que es el convivio y la interacción. Será presentada la revista, como bien mencionaba Natalia Luna, número 13 de Entretejidos. Esta publicación es una revista de carácter tecnológico, pero el qué, el cómo y cuándo nace la idea para aprovechar pues literalmente cada instante con los conocimientos, con los avances y por supuesto con usted y con nosotros, que nosotros, usted y nosotros somos exactamente lo mismo, somos los espectadores, somos quienes necesitamos la información. Pues bueno, de esto estaremos platicando el día de hoy y tenemos invitado para usted específicamente para que usted disfrute a dos voces, es dos voces de opinión de fondo. Uno de ellos durante todo este tiempo ha llevado ese timón que además son realmente, no es un solo timón, es toda una tripulación de gente con el conocimiento. Natalia Luna. Así es, Laura. Bueno, pues le damos la bienvenida al editor en jefe de la revista, el doctor Rafael Mauleón. Él es diseñador gráfico y también doctor en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y también les agradezco mucho este espacio para que se pueda conocer este esfuerzo. Y que ciertamente, ya se señalaba, no es una revista que concretamente se oriente a la tecnología, pero siempre ha tenido como un elemento clave a la cultura digital. Gracias, doctor. También le damos la bienvenida a la maestra Roselena Vargas Velasco. Ella es experta en medios digitales y también es responsable de la programación de la revista. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y también gracias por el espacio. Pues nos gustaría iniciar que nos cuenten un poco de historia sobre esta revista, cómo surge y cómo es que se va a dar este paso a la interactividad y también a las novedades que van a presentar en este su número 13. Bien, gracias. Pues esta revista nace como un elemento clave de la investigación que se desarrolla en Iconos Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Este espacio académico fue constituido como un lugar para reflexionar en torno a la cultura, pero enfatizando el tema de la cultura digital. De ahí entonces que para el 2014 nos dábamos cuenta de que teníamos muchas investigaciones y que era importante darle salida. Es todavía común que muchos de los trabajos que desarrollan los egresados, pues se queden en proyectos que solamente lo conocen la comunidad del instituto. Entonces pensamos en generar este espacio para dar salida a aquellos trabajos que bajo un rigor en su escritura pudieran presentar los hallazgos que cada uno de esos trabajos iban dando, pero también invitando a la participación de otros compañeros interesados en estos temas. Y en ese sentido, en el 2014 es que se propone el desarrollo de la revista y el primer número, pues justamente nace a partir de 2014 y 2015, es el primer número. Y pues en un inicio estuvo viviendo en dos números de manera semestral, dos al año y actualmente, bueno, pues se tomó la decisión de convertirlos en cuatrimestrales, de tal manera que cada año pues nos comprometemos a entregar tres números. Dice usted, maestro, del 2014 al 2015, ahí comienza esta aventura para poder dejar registro, digamos, compartido. Porque como usted mencionaba, el registro ahí estaba, sin embargo, estaba quedando solamente archivado. Un registro compartido de la cultura digital, 2014-2015, hoy 2020, cinco años después, con esta rapidez con la que se van integrando las experiencias con la tecnología y las distintas culturas que nos dan por resultado la cultura digital. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto el interés? Finalmente, estamos hablando de una publicación sí pionera en mucho, porque si bien las publicaciones digitales tendían más a solamente el comportamiento ya sea mediático o inmediato, es decir, las réplicas de los periódicos, las réplicas de una revista digital, ahora sí, un material especializado en cultura digital. ¿Cuántos y cómo se han sentido estos cambios, tanto de la manera de crear como de aquellos que consumen estas creaciones? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Pues sí, algo que resulta claro es identificar que, pues ya desde los años recientes, ha cambiado la manera de pensar los productos comunicativos, donde ahora el elemento clave es el usuario. Entonces, ya desde el inicio de entretejidos en sus políticas editoriales, se sugería que se pudieran entregar textos muy breves, es decir, a lo mejor de no más de mil a cinco mil palabras, ¿no? Pero para los académicos acostumbrados a textos más largos, eso les parecía francamente imposible de lograr, ¿no? Pensaban en que la capacidad de síntesis llevaría también a perder elementos claves sobre el propio contenido de los artículos. Entonces, paulatinamente nosotros también dimos cabida en una sección que es de varios, para que pudieran incorporar trabajos, pues personas que querían hacer audiovisuales, animaciones, pero eran los menos. Entonces, nosotros a lo largo de este tiempo hemos procurado y pensado en concebir a un usuario, sobre todo de jóvenes, que requiere seguramente el reconocimiento de esta información que nosotros estamos promoviendo a partir de estas investigaciones y que no tendríamos que obligarles a tener que leer textos largos, que son los tradicionales, sino poder encontrar maneras distintas, ¿no? Una elección donde ellos pudieran sentirse cómodos y que se pudiera transmitir la información de un texto largo en formatos distintos, ¿no? En podcast, ¿no? En grabaciones que se pudieran hacer a manera de audiotextos, ¿no? O el poder hacerlo en un audiovisual también más breve, o en los mismos textos escritos que fueran más cortos. El reto es que estos investigadores, y que nosotros ayudamos a reconfigurar ese contenido, puedan seducir al lector para que puedan, pues, atreverse, ¿no? Puedan sentir deseos o revisar, no solamente el texto en extenso, sino también las investigaciones que se están promoviendo. Y a mí me gustaría aquí también resaltar que están haciendo honor al nombre de Entretejidos, porque esto me parece que es un ejercicio de ir entretejiendo cada una de la información que se coloca, digamos, en esta revista digital, pero que también te puede estar remitiendo a otros contenidos, y también invitando, ¿por qué no?, a estas lecturas más extensas, que si de inicio no eran tan atractivas para los jóvenes, una vez que hay un motivo para el cual entrarle más a esa investigación, pueden ser dueños de esa propia búsqueda y del timón, pues, de cómo uno va navegando a través del espacio virtual. Me gustaría preguntarle ahora, maestra Elena, pues, en el sentido de los contenidos, es decir, ¿qué ha cambiado también para que este número 13 pueda llegar a ser un contenido interactivo y atractivo para las audiencias? Ok, bien. Pues, mira, ha cambiado la manera en que se consumen los contenidos actualmente en el ámbito digital, porque ya no solamente tenemos un soporte, ¿no?, hablando del ordenador, sino tenemos los dispositivos móviles, las tabletas, etcétera. Entonces, el primer acercamiento que hace el instituto sobre estos temas tienen que ver con agregar podcast, con agregar videos, es decir, que se complemente, que sume, o que encuentren estos lectores otras maneras de experimentar un texto que a lo mejor si tú vas en el auto, pues, no tienes tiempo para poder estar leyendo, pero sí puedes estar escuchando ese artículo. Entonces, se suman algunos que son una manera de podcast, otros que pueden ser audiovisuales, y también el que se puedan estar generando visualizaciones de la información, que no es lo mismo que una infografía, es decir, los usuarios actuales están muy acostumbrados a dar pequeños sorbos de información, y estas visualizaciones de datos nos pueden estar ayudando para que la información, como ya decías tú, les resulte de mayor interés, y entonces puedan hacer una segunda lectura mucho más profunda en un texto más amplio, ¿no? Entonces, poco a poco el instituto plantea hacer, pues, ese incremento de interactividad, partiendo por medios mucho más conocidos por la mayoría, que pueden ser podcasts audiovisuales, y de ahí ir caminando hacia realidades aumentadas, hacia las visualizaciones, o algunos materiales híbridos. Doctora, ¿qué le parece, si nos lleva de la mano, a conocer los contenidos? Digamos, comencemos de atrás para adelante, justamente los contenidos que encontraremos en este número 13, que será motivo de presentación el próximo sábado 3 de octubre. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Quién escribe? ¿Cómo lo escribe? Ya que nos llevó usted justamente a esto, imaginar las distintas maneras en las que se ha diseñado ya la publicación, para poder ser mucho más enriquecedora. Nadia, ¿qué contenidos vamos a encontrar? ¿Qué temas vamos a encontrar? Bueno, son diversos los contenidos que van a tener aquí. Hay uno que va muy de la mano con la pandemia, lo que estamos viviendo ahora con el COVID, que tiene que ver con el uso de la piratería de contenidos digitales. Eso lo escribe un estudiante de la maestría de cultura, estudios de la cultura, justo se llama así, el uso de la piratería de contenidos digitales en la pandemia del COVID-19. Pero también hay otros temas que le han preocupado siempre al Instituto y que tiene líneas de investigación sobre ellos, y que van a tener amor de los migrantes académicos, estas personas que van de intercambio estudiantil, etcétera, y de ahí cómo empiezan todos estos procesos semióticos y transnacionales, y qué implicaciones tienen para ellos, para sus familias, para sus entornos, etcétera. Y también, bueno, como ustedes saben, todo esto se desprende de las líneas de investigación que tiene el Instituto. Hay otro más que trabaja con videojuegos. Este tema de videojuegos que muchos dicen, bueno, es que los videojuegos pueden fomentar la violencia, ¿no? Porque todo el tiempo se va perdiendo cierta sensibilidad en lo que le implica al otro, las reacciones, el hacer daño, videojuegos que han sido censurados, etcétera. Pero aquí hay investigaciones en el Instituto, sobre todo a nivel doctoral, que plantean al videojuego como una posible terapia de rehabilitación. Entonces, también aquí se hace ese acercamiento. Hay otro, bueno, ya lo mencionábamos al inicio con este tema de las selfies. También nos interesa qué implica esta era del narcisismo, donde todo el tiempo nos estamos tomando fotografías, donde estamos posando para el otro, donde nos desprendemos un poco, cambiamos nuestra identidad. Y también tenemos un artículo sobre la tipología de los selfies. Un tema, bueno, otro más, que es un poco provocador quizá para algunos, porque ahora lo que se revisa es un artículo sobre la lujuria, ¿no? Ese pecado capital de la lujuria. ¿Cómo ha sido entendida la lujuria a través de diferentes épocas? Entonces, se dan las diferentes miradas que con ello pueden estar teniendo los autores, los pintores, etcétera. Entonces, ese artículo nos lleva por ese lado. Tenemos otro que es un poco más tradicional, pero que reflexiona sobre la obra de un autor, que es Ricardo Piglia, que son textos muy interesantes, etcétera, que invitan a la lectura al otro. Ese, les digo, es como el más tradicional que podríamos estar teniendo. Tenemos uno de la mano de la tecnología también, y que tiene que ver justo con todas estas microinteracciones que muchas veces el usuario puede llegar a pasar por alto, pero nos dejan saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra misma interfaz que tenemos ahora, pues el saber cuando algo están preguntando en algún lugar en el chat, que cambie de color, el que estamos esperando a que se conecte, es decir, que la interfaz nos da señales, pues de que algo sucede, porque de repente es un medio desconocido para muchos. Y también se tiene uno más, que es escrito y que tiene que ver con la intercreatividad, es decir, cómo se puede estar mezclando dos esferas de conocimiento, en este caso, lo sonoro y lo gráfico, a través de las estéticas de la resurrección. Entonces, esos van siendo, o son más bien los diferentes, ah, bueno, hay uno más que se me estaba escapando, claro, claro, eso no debo de olvidarlo, y que tiene que ver con estos temas de visual merchandising, más bien para estrategias comerciales, que ahora en temas de la pandemia, pues se han cambiado, se han complejizado, porque no es tan sencillo que las personas puedan o quieran ir a tienda a experimentar ese tipo de experiencias de una manera tradicional, y se ha tenido que trasladar esa puesta en escena, ese escaparatismo a los medios digitales. Ahora ya, pues en ambientes como los sitios web, los e-commerce, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes los niveles que puede tener la revista y temáticas que le interesan al instituto. Siguiendo también estos ejes temáticos, doctor Maulión, me gustaría también preguntarle cómo ha entintado la pandemia que está viviendo todo el mundo, las temáticas que también se propusieron para esta edición. Sí, digo, señalaba antes que los números que se van seleccionando, pues estuvieron planteados desde antes del COVID. Si bien es cierto que ya había, digamos, ciertos comentarios, cierta información, entonces, ahí es donde suma la propuesta del maestro Joel Machuca, donde trabaja de manera específica, porque a él le pareció de interés asociar su trabajo de investigación sobre piratería de contenidos, pero ahora vinculado con el COVID. Entonces, le dio tiempo para trabajar sobre ello. Hacia adelante, hacia los siguientes números, me parece que va a estar mucho más presente, pero lo cierto es que también hay algo que resulta de interés, porque si bien es cierto que estos contenidos en estricto no fueron pensados porque todavía distaba este evento de la pandemia, lo cierto es que podemos nosotros asociarlos. Podríamos nosotros hacer este vínculo con lo que está sucediendo en este momento y desde ahí relacionar y seguramente encontrar salidas para aquellas problemáticas que estamos viviendo nosotros. Ahora, cabe decir que esta revista organiza los contenidos en temas de educación, en temas de estudios de la cultura, que no culturales, ¿no? Que sería, digamos, un aspecto de los estudios de la cultura, en lenguajes visuales, en educación, perdón, decía ahí educación, diseño y comunicación digital, además de varios. Entonces, ahí es donde tratamos de organizar esta, pues los distintos trabajos que nos llegan y esta es una revista que no es temática, sino que más bien se abre para poder difundir, como decía al inicio, las investigaciones que se estén desarrollando hoy. En tanto, no, perdón, es que estaba yo escuchándolo y una de las preguntas que me brinca, bueno, estamos hablando de los contenidos, pero una de las preguntas, maestro, específicamente con usted, ya que hemos pasado del contenido, aunque regresemos a echarnos ahorita un clavado, es la estética digital. Usted, finalmente, de origen, tiene este amor y es este desarrollo de su propio oficio en diseño. La estética digital, el diseño que hoy estamos viviendo, que de verdad pareciera en mucho una gran aventura, es redescubrir todas las dimensiones posibles para diseñar, en el cómo atrapar, cómo, bueno, cómo modificar o cómo nuevamente, cómo redimensionar. Su experiencia personal, ¿cómo ha sido esta estética digital para con materiales nuevos? Sí, cabe decir que el instituto y un grueso importante claustro de profesores que finalmente sustentan también la razón de la revista, partimos de una epistemología de la transdisciplinariedad, lo cual hace reconocer, sin profundizar demasiado en ello, que el ser humano convive y habita distintas dimensiones, distintos niveles de realidad. A diferencia de otros momentos, pareciera que el único nivel de interés en la academia era el racional. y, bueno, la transdisciplinariedad no es que niegue esa dimensión, pero no la considera única. Quizás en el arte, quizás, digamos, en mi formación, sí también concebíamos relevante la dimensión estética que ahora tú me señalas, Laura. Pero también está la emocional y la espiritual y otras más. de tal manera que ya en la línea directa, estricta de la pregunta, sí, por supuesto, la estética es una, digamos, condición que también ha evolucionado de concebirla propia del autor, de que él impone cierta estética y que así es como debe de consumirse y entenderse ese producto, a otra más, donde le da un elemento importante al usuario. Es decir, se relacionan, se entretejen, se vinculan aquella propuesta que viene de, pues, los editores, ¿no? Para darle sentido y organización a estos contenidos, pero también debemos de considerar al lector, ¿no? De ahí entonces que, digamos, en el tema del diseño está pensado como para generar, aún en los textos largos, un tipo de organización que facilite la lectura que haga menos y sobre todo que atrape la atención de la gente. O sea, ese es un recurso fundamental y que nosotros sabemos ya de manera muy, muy clara que esta estética va de la mano de la dimensión emocional. Es decir, todo producto comunicativo que no despierte desde un primer momento la atracción emocional del lector, seguramente no va a poder ser de interés para la persona. De tal manera que esto pues lleva a una respuesta que no puede ser tan simple porque, vuelvo a repetir, integran distintas dimensiones y todas ellas pues son las que consideramos a lo largo de cada diseño porque, digamos, cuando nosotros estamos planteando el diseño de la revista del número, pues hay una línea, digamos, ya de diseño establecida, pero paulatinamente cada uno de los materiales lo cuidamos para que en principio responda a la idea semántica del propio título del contenido del trabajo, pero también en esta dimensión emocional y por supuesto estética, ¿no? De tal manera que sí es algo que resulta complejo. Es complejo, pero ustedes lo pensaron y lo han también estudiado durante todos estos años que han tenido ya la revista y me gustaría también saber Rafael o Elena en este caso ¿cómo fue esa conciliación para que esa estética pudiera estar completamente en armonía también con la versión que está proponiendo una interacción? Es decir, ¿cómo también trasladarlo a estas nuevas necesidades y también propuestas que ustedes tienen como medio? Yo estoy claro que esta, digamos, la misma evolución porque si pudieran ustedes tener tiempo de revisar el histórico de los artículos se van a dar cuenta de que ha habido un cambio a lo largo de cada uno de los números y este cambio también va de la mano con los propios aprendizajes que hemos tenido en relación con el medio digital. De ahí entonces que pues sí está gracias a las propias lecturas a la guía que nos presenta Roselena Vargas pero se suman las aportaciones de los demás investigadores entonces cada uno de ellos con sus conclusiones nos da luz como para poder retomar eso que ellos nos ofrecen y de ahí hacer los planteamientos distintos entonces ahora pues el trabajo de este último diseño pues retoma pues todo el aprendizaje que nosotros hemos obtenido a lo largo de todos estos años. estamos de frente justamente a la presentación de este número 13 sin embargo todo este material puede uno tener acceso a él este material está disponible es de consumo abierto por favor platíquenos platíquenos compártanos dónde podemos encontrar este material y también consultar el material que ha ido dando justamente la historia de la revista. Bien no quiero dejar pasar que para esta presentación que como bien señala Laura es el próximo 3 de octubre a las 6 de la tarde y que pues están cordialmente invitados al igual que todos sus escuchas y que nos sentimos muy honrados porque va a presentar la revista el doctor Julio César Chara quien es un crítico de arte de una trayectoria extraordinaria además de formar parte de nuestro comité editorial y también va a estar presente el doctor Diego Lizarazo Arias que es una eminencia un experto en teorías de la imagen es un filósofo que ha publicado muchísimos textos me parece que es una persona clave en este momento sobre la reflexión en estos temas y también nos acompaña la maestra Rebeca Aguilar que actualmente es directora de la Escuela de Diseño de Bellas Artes entonces con ella ellos nos van a hacer el favor de presentar la revista y bueno la dirección por favor Elena ¿la puedes recordar? de la página correcto es entretejidos.iconos.edu.mx ahí es donde bueno está la página hospedada y el día de la presentación pues se va a hacer justo un Facebook Live va a haber en las instalaciones bueno va a haber un grupo reducido de personas justo por las condiciones de la pandemia si alguien quiere ir es por cita por reservación etcétera es en Avenida Chapultepec número 57 en Colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc pero antes les tendrían que avisar ¿cierto? así es les podemos dar el correo donde nos tendrían que avisar por si alguien quiere acudir es entretejidos arroba staff staff con doble f s-t-a-f-f punto iconos punto edu punto mx y recordar nuevamente la página que es triple doble punto iconos punto edu punto mx y la sede en donde será presencial es la Avenida Chapultepec número 57 Laura en Facebook también podemos encontrarlos doctora así es nos encuentran como iconos instituto iconos instituto ahí está todo el material esto también bueno finalmente es la manera de enriquecer ¿no es cierto? tenemos por un lado lo que es la publicación toda esta información usted tiene acceso a ella de manera gratuita y ahí está justamente para eso para que nosotros podamos consumirla para que podamos masticarla y poderla integrar pero no solamente por la página oficial sino también vía Facebook la invitación ahí está si es presencial pues efectivamente tenemos que mandar un correo para ver si todavía podemos en este sentido encontrar un espacio y si no vamos a seguirlo vía Facebook Live es correcto ¿verdad doctora? entendimos bien podemos seguirlo este sábado vía Facebook Live así es así es correcto pues me parece Natalia que ahí está la invitación y que a nosotros solamente nos resta agradecer la presencia de nuestros invitados el día de hoy así es muchas gracias nuevamente gracias gracias doctor Rafael Mauleón él es les decíamos editor en jefe de la revista y también la maestra Roselena Vargas Velasco que es responsable de la programación la presentación será este 3 de octubre a las 18 horas a través de videoconferencia y también les decíamos de manera presencial así es que enhorabuena y muchísimas gracias por seguir generando todo este tipo de contenidos tan necesarios pero también tan de fondo en estos momentos muchas gracias Laura nos despedimos gracias Natalia agradeciendo agradeciendo la presencia como cada jueves de nuestra audiencia e invitándoles a que consulten también nuestras redes ahí pueden encontrar estos y otros contenidos y que sigamos interactuando también a través de las redes recuerde por favor que tiene usted una cita en lo que es cada semana con media hora especialmente dedicada al tema de la tecnología cómo lo vivimos y todo lo que para ellos significamos nosotros usted los especialistas todos y cada uno de nosotros muchísimas gracias a nombre de todo este equipo nos encontramos en la próxima emisión de esto que fue Interfacil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.